Ha dicho el candidato a la presidencia que la violencia machista es una lacra. Es algo más que una lacra, es violencia estructural y se puede combatir y evitar con políticas públicas correctamente financiadas. Señor Sánchez, he escuchado esta mañana con mucha atención. Su discurso ha sido un discurso extenso, carezco del tiempo, para analizar todos los elementos que usted ha desarrollado esta mañana, pero querría hacerle algunos comentarios. El primero de orden histórico ha firmado usted en 1975 salimos de la dictadura. No, señor Sánchez. En 1975 murió un dictador en la cama. Y le quiero pedir que, por respeto a la dignidad de los antifascistas y los demócratas, que también en 1975, muchos de ellos militantes socialistas, se jugaban la libertad y se jugaban la vida combatiendo contra la dictadura, que rectifique usted esas palabras de esta mañana. La primera propuesta importante que ha hecho usted esta mañana me ha llamado mucho la atención. Ha propuesto usted un pacto de Estado. Pero no ha propuesto un pacto de Estado para blindar la actualización de las pensiones, ni para garantizar la dignidad de los salarios, ni tampoco ha propuesto un pacto de Estado para blindar algunos derechos constitucionales que recoge la Carta Magna. Ha propuesto un pacto de Estado al Partido Popular para reformar el artículo 99 de la Constitución Española. Y esto me ha llamado mucho la atención, porque usted quiere reformar el artículo 99 de la Constitución Española para que una fuerza política con menos del 30% de los votos pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie. Es una propuesta legítima, pero me llama la atención que haya sido la primera propuesta que usted ha definido como propuesta de pacto de Estado en su intervención de investidura esta mañana. Es una propuesta legítima, pero va en contra del espíritu de la Constitución Española del 78, que consagra que nuestro sistema político es parlamentario, no presidencialista. Y eso quiere decir que para formar gobierno hay que buscar el acuerdo para obtener las mayorías suficientes, en este caso la mayoría absoluta, o al menos más si es que no es, en segunda votación. Para ser usted constitucionalista es llamativo que usted proponga una reforma de la Constitución, nada menos que al Partido Popular, que borra de un plumazo el diseño del sistema político que establece nuestra Carta Magna. El segundo elemento que llama la atención de esa propuesta es que va en contra de lo que han votado los españoles. Cuando los españoles quieren un gobierno de partido único le dan mayoría absoluta. Lo hicieron con el señor Felipe González, lo hicieron con el señor José María Aznar. Pero si los ciudadanos votan a diferentes fuerzas políticas, lo que están diciendo los ciudadanos españoles es que no quieren un gobierno de partido único. Quieren que nos pongamos de acuerdo. No sé si es sensato plantear un pacto de Estado para reformar la Constitución como una suerte de triquiñuela para evitar que hagamos el trabajo que nos han encargado los ciudadanos, que es ponernos de acuerdo. Pero le asegura usted una cosa. Si los ciudadanos quisieran que su partido gobernara solo, le habrían dado mayoría absoluta. Y parece poco serio querer reformar la Constitución para cambiar la voluntad de los ciudadanos españoles. El tercer elemento que me llama la atención de su propuesta es que revela algo muy evidente. Si usted querría cambiar la Constitución para que con el 28% de los votos pudiera formar un gobierno de partido único, eso revela que usted no quiere o no querría hacer un acuerdo de gobierno con nosotros. Que si usted está negociando un acuerdo integral de gobierno con nosotros es porque no le queda más remedio. Disimule un poco, porque como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no parece lo más sensato ni lo más recomendable. Al mismo tiempo, me llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido, por favor, que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal. Muchos nos hemos sentido como se sentía Nani Moretti en una secuencia memorable de Aprile, una película genial en la que veía a Máximo D'Alema discutir con Silvio Berlusconi. Y Nani Moretti le decía a D'Alema, di cual cosa di sinistra. Dígale usted algo de izquierdas al Partido Popular y a Ciudadanos, señor Sánchez. Sus votantes y los nuestros creo que se lo agradecerían. Hace un año hicimos una moción de censura. Usted tenía 84 diputados y nosotros le apoyamos en esa moción de censura a cambio de nada. Y me reconocerá usted que trabajamos incluso más que su partido para que esa moción de censura, sobre la que nos habían repetido hasta la saciedad ustedes también, que era imposible conseguir los números, saliera adelante. Y lo hicimos a cambio de nada. Fue nuestra experiencia de gobierno a la portuguesa. Un gobierno en minoría con 84 diputados y acuerdos parlamentarios con nosotros. Reconocerán ustedes que esa experiencia de gobierno a la portuguesa fracasó. Y fracasó básicamente por una razón. Porque tuvimos un gobierno inestable, incapaz de atar las mayorías suficientes para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, hubo que convocar elecciones. Por lo tanto, esa experiencia demostró que no funcionaba y creo que es legítimo que tratemos de construir una mayoría más estable y que este país tenga un gobierno estable con una base parlamentaria seria. Porque el problema, cuando usted insiste en pedirle al Partido Popular y a Ciudadanos la abstención, es que hay mucha gente que podría pensar que lo que usted desea no es un gobierno estable de izquierdas, sino que lo que usted desea es ser presidente a toda costa. Y no importa si las abstenciones vienen del Partido Popular, vienen de Ciudadanos, vienen de Esquerra Republicana, vienen de Bildu o vienen de cualquier formación política. Una mínima coherencia, una mínima coherencia en los programas y en las alianzas es necesaria cuando se va a una sesión de investidura. Porque si usted insiste en pedir el apoyo de la derecha, hay mucha gente que va a pensar que lo prioritario para ustedes es el poder y no aplicar un programa de izquierdas para lo cual ustedes tendrían que ponerse de acuerdo con formaciones políticas de izquierdas. Le dije hace un año en aquella moción de censura, señor Sánchez, algo que seguramente usted recuerda. Le dije, ganemos juntos las elecciones a la derecha en las próximas elecciones. Y lo conseguimos juntos. Ustedes tuvieron un resultado muy bueno, 7,4 millones de votos, el 28%. Pero esos son menos votos que los que obtuvieron el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Esos son menos escaños que los que obtuvieron el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Solamente con los 3,7 millones de votos que obtuvimos nosotros, el 14%, la mitad de lo que obtuvieron ustedes, podemos sumar una fuerza parlamentaria más amplia que la que suman las tres derechas. Juntos. Y desde el minuto uno, después de las elecciones generales, les propusimos unir fuerzas para hacer un gobierno de coalición que encarara el futuro de nuestro país desde la estabilidad, desde el respeto y con un proyecto político. A partir de ahí, creo que ustedes plantearon excusas. La primera excusa, haríamos un gobierno de coalición con ustedes inmediatamente, pero no sumamos mayoría absoluta. Les dijimos, probemos. Probemos a presentar un acuerdo de gobierno de coalición en esta Cámara y si no logramos sacar la mayoría adelante, nosotros replanteamos nuestra posición. No volvieron ustedes a plantear ese argumento nunca más. Nos dijeron ustedes, su programa es demasiado radical. Y les dijimos, de acuerdo, vamos a moderar nuestro programa y nos vamos a centrar en que los artículos de la Constitución Española de 1978 que protegen los derechos sociales se garanticen desde políticas públicas y se puedan desarrollar. No pedimos nada en la negociación programática que estamos llevando a cabo con ustedes para hacer un gobierno de coalición diferente a aplicar la Constitución Española. La tercera excusa que pusieron ustedes fue Cataluña. Por cierto, me ha llamado la atención que hablando tanto de Venezuela y de China esta mañana no haya hecho usted una sola mención a una situación que es grave en España y es el conflicto que se vive en Cataluña. Ha dicho usted algo que creo que no piensa y que también va a rectificar usted. Ha dicho que los independentistas no tienen apoyo suficiente para reivindicar lo que están reivindicando. Creo que los independentistas han recibido con alborozo esa afirmación y que si usted lo piensa dos veces rectificará lo que ha dicho esta mañana. Pues bien, sobre esto le dijimos, no hay líneas rojas por nuestra parte. Asumimos el liderazgo de ustedes porque han tenido más votos que nosotros en España y esta vez han tenido más votos también en Cataluña. La cuarta excusa que usted planteó fue un veto a mi persona. Algo inédito en la cultura política española y en la cultura política democrática. Vetar al candidato de la fuerza política con la que se aspira llegar a un acuerdo de gobierno. Creo que no miento si digo que nuestra respuesta les sorprendió a ustedes. Y a partir de ahí ustedes se quedaron sin ninguna excusa. Y le voy a ser muy claro, sin florituras, sin matices, le voy a explicar para qué queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que en este país haya de una vez justicia fiscal y que nos aproximemos un poquito más a los estándares de justicia fiscal de la Unión Europea. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que en este país se limite la precariedad laboral y para que en este país haya salarios dignos. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que haya por fin una transición ecológica. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que haya garantías de que cuando este gobierno se siente con las grandes eléctricas podemos asegurar que a los ciudadanos de este país se les va a bajar la factura de la luz. Queremos hacer un gobierno de coalición con ustedes para asegurar que hay un gobierno dispuesto a dar competencias a los ayuntamientos para intervenir en el mercado del alquiler y que los alquileres abusivos que se practican en España puedan bajar. Queremos formar parte de un gobierno de coalición con ustedes para que haya escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años gratuitas. Queremos que haya un gobierno de coalición con ustedes para que haya una ley de eutanasia de una vez. Y les recuerdo que nosotros propusimos una ley de eutanasia y ustedes no la apoyaron en esta Cámara en su momento. Queremos gobernar en coalición con ustedes para que haya por fin una ley de igualdad LGTBI. Y para eso no pedimos nada que no nos corresponda. Renunciamos desde un primer momento a compartir con ustedes la responsabilidad en eso que llaman ministerios de Estado. Y tendríamos todo el derecho del mundo a exigir nuestra participación en la proporción que nos dan los votos. Pero les tenemos que plantear que necesitamos competencias y responsabilidades de gobierno acordes con nuestro peso electoral para formar parte de un gobierno con ustedes y para llegar a un acuerdo de investidura. Se lo tengo que decir con toda la claridad. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar. Señor Sánchez, solo le pedimos respeto y reciprocidad. Creo que los españoles no entenderían que ustedes provocaran un adelanto electoral aunque las encuestas que ustedes citan desde esta tribuna tantas veces les digan que ustedes tendrían un resultado estupendo. Creo que los españoles no entenderían que un exceso de autoconfianza y un exceso de arrogancia hiciera perder la oportunidad histórica de que este país tuviera un gobierno de coalición de izquierdas. Muchas gracias. Señor presidente, a veces este tipo de debates en una investidura corren el riesgo de convertirse en diálogos de sordos en los que se usa la tribuna parlamentaria para repetir argumentarios y hay una falta de escucha. Mi intervención se va a ceñir exclusivamente a lo que usted ha dicho hoy. Cuando usted no lee un discurso, gana y dice cosas interesantes, algunas inquietantes. Ha puesto usted mucho énfasis al final de su intervención en la expresión si no llegáramos a ese acuerdo. Insistiendo con ese si no llegáramos a ese acuerdo en que nosotros solamente tenemos dos opciones darles un apoyo gratis o situarnos con Vox, con la extrema derecha. Sea prudente a la hora de decir lo que piensa porque habría mucha gente que podría colegir de lo que usted ha dicho que quizá usted no quiere un gobierno de coalición con nosotros. Porque quien quiere un gobierno de coalición no propone un papel decorativo a una fuerza política de 3,7 millones de votos ni tampoco le hace ofertas digamos ajenas a la cultura democrática. Fue muy divertido escuchar a una de sus portavoces responder a la pregunta ¿conoce usted algún gobierno de colaboración en el planeta Tierra? y responder que no porque en ningún país los gobiernos de coalición se organizan a partir de posiciones subalternas dependientes del Consejo de Ministro. Que usted presuma de que eso es una propuesta respetuosa hacia su socio parlamentario pues bueno, podría contribuir a ofender a algunos. También fue llamativo cuando otra de sus portavoces fue preguntada en rueda de prensa por qué en España no se llegaba a un gobierno de coalición como ocurre en Alemania y en al menos 20 de los 28 países de la Unión y ustedes respondieron algo así como Spain is different como que aquí no hay tradición de eso. Bueno, pues aquí desde el momento en que los ciudadanos deciden que las formaciones políticas tienen un peso electoral determinado los gobiernos tienen que tener la representación de esas fuerzas políticas en la proporción a los votos que señalan los ciudadanos. Y aquí cuando usted nos dice que tenemos que ser generosos y tenemos que ser responsables hombre, creo que no habrá visto usted en esta Cámara más ejercicio de responsabilidad y de generosidad que el nuestro. Nosotros hemos retirado a nuestro candidato porque usted ha planteado un veto y no hemos hecho esto porque sea una demanda de la sociedad española sino porque era la excusa a la que ustedes podían agarrarse para evitar un gobierno de coalición. Si alguna vez algún candidato del Partido Socialista en el gobierno del Estado en el gobierno de cualquier comunidad autónoma en el gobierno de cualquier ayuntamiento le plantearan retírese usted ¿haría lo mismo que hemos hecho nosotros? Creo que no. Nosotros lo que hemos hecho es bueno, pues revelar que ustedes habían puesto una excusa y después sin esa excusa han quedado pocos argumentos pero cuando ustedes dicen si no llegamos a ese acuerdo pudiera parecer que también esta oferta de gobierno de coalición es exactamente igual que lo que ofrecían ustedes antes otra excusa porque un gobierno de coalición se negocia en proporción al peso que tiene cada uno no es un gobierno de lentejas esta es mi oferta la aceptas o si no eres como los de Vox eso no es serio ni respetuoso con el aliado político ni respetuoso con los ciudadanos Ustedes han dicho juntos no tenemos mayoría absoluta es una verdad matemática incontestable como es una verdad matemática incontestable que por separados ustedes tienen 123 diputados y con 123 diputados han planteado aquí durante semanas durante meses que querían un gobierno en solitario hombre digo yo que con 165 diputados será más fácil dar estabilidad a este país que con 123 suena excusa decir que 165 votos no van a dar estabilidad a España algo más de estabilidad que 123 le darán y con 165 ya tenemos más el partido popular ciudadanos y Vox ustedes solos en minoría tendrían menos sostén parlamentario que las tres derechas así que efectivamente 165 es más que 123 las matemáticas son así me ha llamado la atención que usted haya defendido su propuesta de reformar el artículo 99 después de las elecciones de 2015 y de 2016 cuando el partido popular era la primera fuerza política de esta cámara si el partido popular les hubiera propuesto reformar el artículo 199 para poder hacer inmediatamente un gobierno en minoría ustedes les hubieran apoyado en esa reforma a lo mejor algunos de ustedes sí pero el señor Pedro Sánchez no porque precisamente dimitió de su escaño para no facilitar mediante una abstención el gobierno de la fuerza política más votada que era el partido popular así que cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede razonar que ustedes no hacen esta propuesta porque crean que se debe transformar porque se debe reformar el artículo 99 de la constitución ustedes hacen esta propuesta exclusivamente porque el resultado electoral les ha favorecido y como son incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno de coalición quieren cambiar las reglas después del partido no es serio cambiar la constitución así ya lo hicieron una vez con el artículo 135 poniéndose de acuerdo con el partido popular no pretendan tomar a los ciudadanos españoles por idiotas la constitución es algo muy seria y en un sistema parlamentario cuando no se tiene mayorías absolutas no se plantea en ultimatus se llegan a acuerdo un dirigente político en democracia en un sistema parlamentario no mide su altura solamente por los votos que tiene mide su altura por su capacidad de llegar a acuerdo con otras fuerzas políticas habla de usted de arrojo y valentía en la moción de censura nosotros presentamos una moción de censura que ustedes no apoyaron y por supuesto que propusimos un acuerdo a ciudadanos si ustedes no se atrevían a encabezar una moción de censura porque era escandalosa la corrupción que conocíamos del Partido Popular y estábamos dispuestos a que esa moción de censura garantizara que los españoles podrían votar y después en el último momento ustedes presentaron esa moción de censura y nosotros trabajamos para sumar esa mayoría ¿piensan ustedes que hubiera sido tan sencillo mover el voto del Partido Nacionalista Vasco si nosotros no hubiéramos dejado bien claro que estábamos dispuestos a hacer una moción de censura instrumental para convocar elecciones? creo que no las mociones de censura se trabajan así señorías ha hecho usted algo que ha sido reivindicar los 140 años de historia del Partido Socialista para despreciar nuestra capacidad de cambiar ciertas cosas han venido a decir como nosotros llevamos aquí mucho tiempo no van a venir ustedes a darnos lección de cómo se protegen los derechos sociales mire yo conozco la historia de su partido muy bien mi abuelo era dirigente de su partido en una época muy lejana en la que ser dirigente del Partido Socialista te podía costar la vida y la libertad y mi abuelo fue condenado a muerte y pasó unos cuantos años en la cárcel conozco muy bien la historia de su partido pero la historia de su partido es muy amplia si una fuerza política como nosotros existe es precisamente porque este partido y este partido trajeron a este país casos de corrupción que la ciudadanía no toleró y políticas económicas que condenaron las expectativas de muchos ciudadanos ustedes han hecho grandes cosas y cosas buenas pero sean humildes si no fuera por sus errores nosotros no estaríamos aquí han hablado ustedes del pacto de Toledo nosotros pedimos que entraran las cámaras de televisión para que pudieran escuchar lo que defendíamos cada grupo parlamentario ahí y no es casual que los colectivos de pensionistas después de reunirse con nosotros hayan pedido que estemos en el gobierno porque entienden que somos la principal garantía de que las pensiones se revalorizan al IPC y se protegen en este país y a propósito de Cataluña los sistemas democráticos como es normal tienen tipos penales diseñados para perseguir comportamientos con finalidades políticas cuando Tejero entró en esta cámara con una pistola que ha dejado unos agujeros en este techo que han sido citados en la sesión de investidura de hoy no estaba cometiendo un delito común estaba dando un golpe de Estado y es normal que una democracia se proteja de un golpe de Estado lo que tenemos aquí es un debate algunos afirman que lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre fue un golpe de Estado fue una rebelión con armas con muertos con tiros y el propio Jordi Cuisar en sede judicial dijo lo que hubo en Cataluña fue un ejercicio de desobediencia masiva y la desobediencia no es ajena al derecho y la desobediencia conlleva sanciones penales y eso lo reconocía uno de los presos catalanes pero que ustedes nieguen que un sistema democrático tiene tipos penales para defenderse de delitos que tienen finalidad política es tomar el pelo a la gente y así debe ser además a mí me parece bien que exista esa tipificación pero lo que deben ustedes reconocer es que Cataluña es un problema de Estado y cada vez que ustedes tienden la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para afrontar el conflicto catalán ustedes pierden de vista algo muy importante para la derecha Cataluña ha dejado de ser un problema de Estado es una oportunidad electoral y Cataluña no es un problema de Estado nuevo cuando Suárez y Tarradellas negociaron nada menos que el reconocimiento de una institución republicana preexistente a la constitución del 78 como la Generalitat Catalana estaban haciendo política y reconociendo que el asunto de la plurinacionalidad es constitutivo del Estado español y nosotros les estamos planteando asumiendo su liderazgo tener una estrategia para afrontar un conflicto de Estado desde el diálogo y no desde el derecho penal y muchas veces ustedes han hecho en Cataluña propuestas muy parecidas a las nuestras cuando ustedes tratan de negociar la posición del gobierno español sobre Cataluña con la derecha ustedes están renunciando a una solución por vías democráticas cívicas y sensatas de un problema que es histórico en nuestro país la derecha en la transición tuvo mucha más altura política que la que se ha demostrado en los últimos años para afrontar el problema de la plurinacionalidad en España y por último no me logre señor Sánchez su patrimonio político tenemos la oportunidad de hacer un gobierno de izquierdas desde el respeto al aliado desde la proporcionalidad que los votos que tenemos cada uno nos deben dar en la participación de ese gobierno sin proponer al aliado que sea un mero decorado en ese gobierno tenemos la oportunidad de decir en Europa que España puede ser la alternativa que mientras en Italia el movimiento 5 Stelle gobierna con Salvini con un xenófobo y plantean la destrucción de los valores europeos asociados a los derechos humanos y a los derechos sociales España puede ser una referencia europea y mundial de un gobierno de coalición progresista que ponga los derechos sociales en el primer plano cuide ese patrimonio político porque usted hizo una campaña electoral con dos claves la primera insistir en que usted haría un acuerdo con nosotros a tres días de las elecciones generales declaraba usted en el diario El País que no tenía ningún problema en hacer un gobierno de coalición con nosotros y después cambió de postura usted basó su campaña en el miedo a Vox y muchos ciudadanos españoles se movilizaron para frenar a la extrema derecha no desprecie por mucho que las encuestas de Tezanos le empujen a una repetición electoral no desprecie un patrimonio político que puede usted liderar construyendo un gobierno con nosotros y para terminar me va a perdonar usted a propósito de las presiones quien habló de presiones en televisión fue usted en una entrevista con Jordi Évole reconociendo que los jefes del grupo Prisa y que César Alierta le presionaron a usted y a su partido para que no gobernara con nosotros y reconociendo que usted cedió a esas presiones y se equivocó no llevando un acuerdo con nosotros creo que es mejor que usted de presiones del poder económico sea más prudente cuando haga gracias tiene poco sentido que después de que tras tres meses de parálisis un candidato no logre tener los apoyos suficientes para una investidura diga pues cambiamos la constitución señor Sánchez en muchos gobiernos autonómicos varones de su partido han llegado a acuerdos con otras formaciones políticas como la nuestra insisto es poco serio y poco respetuoso con la constitución que como resultado de su incapacidad para conseguir los apoyos en una investidura si no me falla la memoria usted de momento solamente ha conseguido el apoyo del partido regionalista de Cantabria tengamos que modificar la constitución porque usted no logra los apoyos suficientes para ser presidente en un sistema parlamentario insisto el papel del candidato consiste no solamente en ganar las elecciones si no tiene mayoría absoluta tiene que demostrar su capacidad su audacia y su inteligencia para llegar a acuerdos con otras formaciones políticas no proponer cambiar las reglas del juego porque no consigue llegar a acuerdos a propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo le voy a ser muy sincero ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado es más cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios usted me dijo personalmente ni hablar en ningún ministerio que encabece alguien del partido socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos con lo cual ustedes asumían para sí interior defensa exterior economía y cuando nosotros les planteamos miren ustedes para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes querríamos alguna competencia de Hacienda dijeron ni hablar ni una competencia de Hacienda bueno para desarrollar el programa que pactemos con ustedes querríamos alguna competencia de trabajo dijeron ni hablar ni una competencia de trabajo para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes querríamos alguna competencia de igualdad ni hablar ni una competencia de igualdad cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia. Y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Señor candidato, solamente le estamos pidiendo respeto y reciprocidad. Respeto a 3,7 millones de votantes que tienen derecho a tener el mismo respeto que los ciudadanos que han votado al Partido Popular, que los ciudadanos que han votado a Ciudadanos, que los ciudadanos que han votado a Vox, que los que han votado a Bildu, que los que han votado a Esquerra Republicana de Cataluña, señorías. El mismo respeto. Y por eso le estamos planteando una salida que es sensata. Que en proporción a los votos que hemos obtenido cada fuerza política, hagamos una coalición y un acuerdo integral en el que nos planteemos una serie de objetivos de gobierno y que seamos capaces de compartir el poder. Que es lo que nos han planteado los ciudadanos. Y yo creo, señor Sánchez, que hay mucha gente que nos está escuchando que tiene la sensación de que usted actúa como si tuviera mayoría absoluta. Cuando usted dice, pero si yo en mi gobierno incluyo independientes que no tienen el carnet del Partido Socialista. Eso lo podía hacer Felipe González. Eso lo podía hacer José María Aznar, quien tiene 123 diputados. Tiene que negociar con otros partidos cómo se configura su gabinete de gobierno. Cómo ocurre en 20 de 29 países de la Unión Europea. Cómo ocurre en la Comunidad Valenciana. Cómo ocurre en Baleares. Cómo ocurre en Canarias. Cómo ocurre en todas partes donde hay que llegar a un gobierno de coalición. Usted no solamente ha planteado un veto personal. Y nosotros hemos respondido que ni esa excusa le vamos a dejar. Al mismo tiempo, usted pretende que nosotros digamos a los 3,7 millones de ciudadanos que nos han votado que su voto vale menos que los que han votado al Partido Socialista. Y mire, nosotros somos una fuerza política modesta. Somos una fuerza política joven. Pero nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie. Estamos dispuestos a hacer un gobierno de coalición con ustedes en la proporción que nos han dado los votos. Y si no es así, usted tiene alternativa. Convenza al Partido Popular de hacer un acuerdo de gran coalición con ellos o a ciudadanos. O convenza vos o convenzales de reformar la Constitución para cambiar las reglas del juego que están demostrando su incapacidad para llegar a acuerdos de legislatura. Tiene usted otra opción, que es hacer caso al señor Tezanos y convocar unas nuevas elecciones. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca. Aplausos 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 Aplausos